El Capistan Para hacer música electrónica, o sea, es para cualquiera, pero para hacer música electrónica es indispensable, realmente es increíble lo que diría que tiene Ahora estamos pasando por una caja de bajos, la TV-303 Ahí estaría la caja sola Sin pasar por el pedal Ahí lo estamos pasando por el pedal Tenemos un Tap Tempo Tenemos un Tiempo Un Año de Cinta Un Feedback Una Mezcla Y el Wow Flutter Que está buenísimo Acá le damos un poco más de tiempo Ahí le estamos dando justamente un poco del año de la cinta Ahí tiene más definición Es como queda ahí más apagado A medida que voy agrandando el año Pierde esa calidad de brillo Tenemos tres cabezales Cabezal A, el B y el C Y tenemos tres modos también Fixed, Multi y Simple Ahí le damos en Multi Ahí vamos a ponerlo a Unfixed Fíjense cómo se va mezclando Fíjense cómo se va mezclando El audio que tiene el Capistán es increíble Realmente es increíble Se los recomiendo a todos Es un pedal de altísima gama De 24 bit 96 kilohertz Que es indispensable para todo lo que sea Este tipo de música Fíjense cómo se va mezclando Fíjense cómo se va mezclando Fíjense cómo se va mezclando